En sectores del Distrito Nacional se registraron caídas de postes eléctricos producto de los fuertes vientos que se registraron durante la madrugada de este domingo. La distribuidora de electricidades de Sur reportó estos hechos en el entorno de la avenida Winston Churchill, en el ensanche Quisqueya, en Evaristo Morales, en Piantini y otras zonas aledañas. Además, en Bellavista y otros sectores de la capital se registraron fallas en el servicio eléctrico, así como también se reportó esto en el sector Los Restauradores. Según informó Edesur a través de su cuenta en Twitter, 122 circuitos estuvieron fuera de servicios y afectaron a más de 485 mil clientes del servicio eléctrico.